La conferencia va a tratar sobre el género epiplatis y todo el resto de las especies que se incluyen en el mismo grupo, Aprocheliptis, Aprochelius, Mejor lo va a explicar él, eres un experto a nivel internacional en estos géneros, muchas gracias, a ti por estar aquí. Hola a todos, perdón un momento, hay alguien que no entienda español o francés, si alguien quiere traducción en inglés, Muggles? No, I enjoy the photos, it's ok for me, no problem. Bueno, tengo una espota que tiene familia en Extremadura, en un pueblo que se llama Pozuelos de Tartón, entonces he aprendido el español en el pueblo, entonces disculpan si no le hablo bien. Muchísimas gracias a la SEC por su invitación, porque estoy un aficionado de epiplatis y de los lampayes, como los procatopus y los plataprupinus, pero estoy también un aficionado de reptiles y anfibios, y desde martes hemos hecho con mi compañero algunas salidas para ver los anfibios y reptiles endémicas de Asturias, como el Chionglossus lucitanicus, la salamandra rabilarga, o la salamandra, dos subestes de la salamandra, salamandra, salamandra bernardesi, y también un yagarto, una yagartija típica de Asturias que se llama Iberora Celta, Monticora Cantabica. Ahora me voy a empezar la conferencia, me voy a hablar primero de un parecido de familia, la sistemática, la era de distribución, la ecología, los comportamientos, el mantenimiento, la cría, y un panorama de las espetes. Como hay muchas espetes, me voy a hablar un poco más al principio de la conferencia, pero después me voy a ir pronto. Para los aficionados de Kiris, todas las espetes son en el mismo grupo. Epiplatis, Pachifonchax, Afioplatis, Aploscherus, Psodepiplatis, y hace poco tiempo los Episemion y Fenerbache estaban en el mismo grupo. Ahora, en Francia, no sé qué hacen en España, pero en Francia ahora Episemion y Fenerbache se ponen en el grupo de los Afiosemion. Epiplatis, la etimología del nombre Epiplatis es parte superior de Ana, que se ve bien, este es Epiplatis longivontralis. Entonces hay un parecido de familia dentro de estos géneros, como Epiplatis, Pachifonchax y Aploscherus. Todos tienen una cabeza llana y son predadores de superficie. Aquí una diapositiva de un Epiplatis en su diotopo. se ve bien la escama brillante encima de su cabeza y abajo una foto de la descripción original de Adamas Formosus, que se llama ahora Fenerbache Formosus, y que también tiene una escama brillante encima de la cabeza. Pero ahora, este pet se pone, es considerado como más cercano de los Afiosemion. La sistematica se ve aquí, hay diferentes científicos que no pensan todos la misma cosa, y aquí hay la sistematica de Jean Hubert, un francés. Se ve que Aploscherus y Pachifonchax son el grupo de los Aploscheridai, pero Episemion y Fenerbache son en la familia de Notobranchidai, subfamilia de Notobranchidai. Los Aploscheridai y Epiplatis, Pseudepiplatis y Afropioplatis son más cerca de los Rorofias y son en la subfamilia de los Epiplatinai. Según los últimos trabajos de Glen Collier, un americano, ahora Pseudepiplatis no es un... es un Epiplatis, Afioplatis es un Epiplatis también, y Episemion es un Afiosemion. Entonces, ahora en Francia guardamos este nombre, pero quizás vamos a abandonar este nombre. La distribución, todos los Episemion vienen de África del Oeste y del Centro, Episemion solamente dos Petes, al norte del Gabón, Afioplatis una Petes, Pachifonchax ocho Petes de Madagascar, y Aploscherus, ocho taxón, taxón, no sé si se dice en español, especes y subespeces. La ecología, esta diapositiva monta un biotopo de Epiplatis intrafasiatus enquerí makurek. Fue dos veces en Camerún en 1999 y 2001 y pescado este Petes. A la izquierda, un biotopo de Epiplatis graami, y a la derecha, abajo, Anubias, en el biotopo de Epiplatis esecanus, y arriba el biotopo de Epiplatis infrafasiatus rafquei limbe, con una mucha planta del género ceratofiloma. Las Petes que podemos encontrar con los Epiplatis, es rara que los Epiplatis son solo en los biotopos. Se encuentran con Afiozemion, como Afiozemion Radai, que vive con Epiplatis esecanus, Carasidai, Gambas, del género Macrobation, y Sikits. Como Pervicakumis tenía aquí. Comportamientos, aquí se ve cuatro imágenes del mismo Pet. Arriba, a la izquierda, el pez es estresado, y tiene una franja oscura. Arriba, a la derecha, el pez está bien. Abajo, a la izquierda, dos machos que paradan, y arriba a la derecha, dos machos que se pelean. Cuando se pelean, después hay un dominante y un dominador, y el dominador está siempre el primero para comer y para recuperarse. Otro comportamiento, los Epiplatis pueden saltar fuera del agua para escaparse, o también cuando la calidad del agua no está buena. Y después, después un cambio de agua, pueden ir a la rúa otra vez. La parada, aquí la parada de Epiplatis Bifasiatus. 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 Apocerius. No sé. Se las saben que... Se las apuntan. El dimorfismo sexual. Se ve bien el dimorfismo dentro del macho, a la izquierda, y la hembra a la derecha. Pero cuando son jóvenes, hay muchas veces que el dimorfismo no se ve bien, y hay que esperar mucho antes de ver el dimorfismo. Aquí, Epiplatis Bifasiatus Bifasiatus. La puesta, la puesta te hace como por los acioseñones. El macho se pone cerca de la hembra, y la hembra pone un huevo en las plantas. Algunas veces, la puesta se hace muy cerca de la superficie, y los peces ponen los huevos fuera de la agua. El mantenimiento, aquí es mi instalación. Disculpen, no es un Epiplatis, es un acioseñón, acioseñón, un acioseñón, un acioseñón, un transportles. Pero, las pequeñas espetas de Epiplatis pueden ser, por el mantenimiento, un acuario de 15 o 20 litros es bueno para una pareja, o dos. Pero, para las grandes espetas, es mejor de un acuario de 30 o 50 litros. Las plantas de superficie son muy importantes, porque los arevines se ponen dentro, y los adultos les gustan de escondirse en esas plantas. También, se pueden poner los Epiplatis en el acuario comunitario, por ejemplo, aquí. Las plantas, que son las estrellas del acuario comunitario de África del Oeste, son el Neufea lotus. Aquí, un acuario de 60 litros, que tengo ahora en mi casa, con Epiplatis, Facioratus, Tototainsis arben. Otra estrella del acuario comunitario de África del Oeste, una planta que se llama Neufea lotus, es un bulbo. Y tengo un bulbo desde 99, y una vez por año, hace flores, que son grandes. Para los afios de mion no se necesita un filtro, pero para los Epiplatis se necesita un filtro. Por ejemplo, este filtro se llama Hamburger Filter, el filtro de Hamburg, de la ciudad de Hamburg en Alemania. Los cohabitantes, por ejemplo, Chagasidae, petes del género de esa familia. Petes del género microctenopoma, microctenopoma ansorbi. Y también otros kilis, con grandes Epiplatis, y tenido Fonduloponchax digestética. O gambas, como Achopsis camovenensis. Las pequeñas gambas, como la gamba de Amano, solamente con las más pequeñas especies. Los alimentos, los gusanos rojos, no se como se llaman en español, son el mejor alimento. Y también cuando son congelados, y también se puede dar drozofil, insectos, no se como se llaman en español. No, los insectos, abajo, a la izquierda, colomboles en francés. Colamboles. 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 Y gusanos también, para las más grandes especies. La cría, la cría en las plantas de superficie, se ve aquí dos albines en las plantas de superficie, en el Risia. Pero el mejor es de utilizar un moho. Aquí los huevos en el moho. Tengo, le llamo un incubador, porque la luz no está buena, estoy seguro que la luz no está buena para las especies de Epiplatis. Entonces, pongo los huevos a la sombra en un recipiente. Y tengo dos posibilidades para las especies que son los más fáciles, como Epiplatis intrafasiatus o Epiplatis fasciolatus. Pongo los huevos encima de una capa de turba. Entonces, todos seclusionan al mismo tiempo. Pero, para las especies que son más difíciles, pongo los huevos en pequeños recipientes y cambio la agua todos los días en el recipiente. Y después, cuando los albines seclusionan, pongo los albines en un acuario más grande. Aquí se ven los huevos cuando son cerca de seclusionar. Y aquí los albines. Casi todas las especies de Epiplatis pueden comer endopius de Arteña cuando crían. Cuando los albines, después del nacimiento de los albines, pongo los albines en recipientes de tres litros con aire o también con un pequeño filtro. Los alimentos para los albines, no crían los huevos de Arteña o micro-gusanos. Las patologías, las patologías, las más comunes, es el Odiñón. El pez, cuando hay poco de Odiñón, el pez come bien y cría. Pero después, cuando hay más, no se alimenta y después se mueve. Otro problema que hay con los Epiplatis es un problema de decoración parcial. Cuando no sabemos por qué hay peces que no tienen coloración, pero no es genética. Es un problema, quizás es un problema de carencia alimentaria. Porque cuando son adultos, la coloración normal viene normalmente. Ahora, me voy a hacer un panorama de las especies. El género Epiplatis y después Aproxelus, Pachipanchax y otros géneros. Soy de Epiplatis, Afriplatis, Episeño y Fenerbahce. El grupo Bifaciatus, hay Epiplatis, Bifaciatus, 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 Teniatus, Locoensis, Amoyensis y Diafranus. Diafranus nunca lo he visto viviente. Solamente Huber considera como una especie valide porque los otros científicos consideran que es un sinónimo de Bifaciatus. Y también por Bifaciatus, Teniatus. Aquí Epiplatis, Bifaciatus, Bata, Epiplatis, Bifaciatus, tiene una gran área de distribución. Otro, Bifaciatus, Fenego, de todo. Epiplatis, Bamaensis, una especie rara en el orbi, porque no tiene color brillante, pero una forma original. El grupo Fasioratus, el más grande, con muchas espetes. Algunas que nunca he visto viviente, como Rucopfi, Coccinatus, o Olbrechtzi, Cassiaploensis, Olbrechtzi d'Orbezi, Olbrechtzi d'Orbezi. Aquí el más común, Epiplatis, Fasioratus, Fasioratus, una población de Coyamanga. Otra. Otra población, Marifu. Otra, Subetpe. Epiplatis, Fasioratus, Tototensis, Abel. Un pez muy fácil para criar. Un buen pez para el acuario como notario. Epiplatis, Fasioratus, Simiensis. Después, Epiplatis Olbrechtzi, hay cuatro subestetes, pero se encuentran en el hobby únicamente este, Epiplatis Olbrechtzi, Olbrechtzi, población de Tai. Otra población, Epiplatis Olbrechtzi, Olbrechtzi, sexto subestetes, GF6. Epiplatis guineensis, es muy rara en el hobby. Cristian Covey, un francés, ha pescado este pez en Guinea en 1993, pero la población que había pescado han desaparecido del hobby. Otra población de una importación comercial, Epiplatis guineensis, se encuentra en el hobby con el nombre Epiplatis Olbrechtzi Puezi. Pero Wilfried Puetz, el alemán que ha pescado el primero Epiplatis Olbrechtzi Puezi, ha perdido la población y después tiene ahora este pez de importación comercial. Él ha hablado, le ha llamado Epiplatis Olbrechtzi Puezi, pero los especialistas de los Epiplatis, como Cristian Covey o Heinz Ott de Alemania, consideran que no es Epiplatis Olbrechtzi Puezi, es Epiplatis guineensis. Una pequeña especie muy difícil para criar, Epiplatis ildegardaes samon. Otra especie difícil y muy rara en el hobby, pero no tiene color brillante, Epiplatis niñalaensis. Una especie de los más conocidos en este grupo, Epiplatis Lamotei, Cristian Covey cuando ha pescado este pez, solamente ha pescado dos peces, un macho y una aérea. Y al principio no querían comer y ha intentado de dar hormigas y el primer alimento que han comido estaba hormigas. Pero hace 13 años que tenemos este pez y todos los Epiplatis lamoteicule son hijos de la misma pareja salvaje. Otra especie con color brillante, Epiplatis rolofi, GF6. Aquí se ven dos machos de dos poblaciones diferentes. El primer, abajo, GF6 y el otro, Epiplatis rolofi, LL99. Y se ven que son próximas. Con Epiplatis rolofi es difícil de tener esa coloración naranja porque cuando es estresado es un poquito marrón. La misma cosa para Epiplatis lamoteicule. Esta población es una nueva especie que no estaba definida. Epiplatis species tondo. Y la probable, seguro que es la misma especie, no despedida, Epiplatis species colla. Otra especie, nueva especie es de naranja liberia. Muy difícil para criar. Y el último del grupo, Epiplatis pilafigrius maracay. Una otra población, Epiplatis pilafigrius jicoi. Que no tiene color brillante. El grupo multifaciatus. Epiplatis multifaciatus. Que es común, por ejemplo, en Zahir. Y que no tiene color brillante. Es muy difícil para criar. Una otra es la población que Christian Covey ha pescado el año pasado. Que quizás se va a encontrar en los próximos años. El striatum de los Epiplatis. El striatum de los Epiplatis. La especie con la coloración más brillante. Que se llama Zohi Masana GJS. Que ha pescado Mogensiul. Que está aquí. Y antes que Mogensiul y Pascal Sever. Han pescado este pez. Todos los aficionados de Epiplatis. Consideran que el ansorguitipo. Estaba en Epiplatis pecies gamba. Que va a ser más tarde. Pero la descripción original de Epiplatis ansorguit. En la descripción original de Epiplatis ansorguit. Hay un dibujo con un pez con rayas como este. Y después llamamos a este pez Epiplatis ansorguit. Y los otros se llaman especies. Otro macho con una coloración más azul. Aquí el Epiplatis especies gamba. Que antes se llamaba ansorguit gamba. Pero ahora es una otra especie que no es escribida. Tengo un amigo en Gabón que vive en Libreville. Que ha pescado otras poblaciones que son diferentes. Como Epiplatis especies del río Mabunier. Y otra nueva especie. Que es en el hobby en Francia. Estamos tres a tener adultos salvajes. Pero quizás va a ser encontrar en los próximos años. Epiplatis especies sindara. Otro pez que antes se llamaba ansorguit sindara. Y ahora no sabemos en qué especie es. Quizás uberi y quizás otra. Epiplatis uberi mandilu. Que tiene la parte inferior del cuerpo. Pero el pueblo con Durek no se dice. 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 Epiplatis mesugramabangui. Que es en el hobby en Alemania. Pero muy dificil para acceder. Y Epiplatis chevalierii. Dos poblaciones diferentes. Es muy excelente. Epiplatis pecies lacfua. Que es en el hobby desde muchos años. Que hay en Alemania. Un pequeño pez. Muy dificil para criar. Y hay un problema con los Epiplatis. Hay muchos científicos. Que se interesan a los afioseñones. Roma afioseñones. Pero. Inotobranquius. Y petes anual de América del Sur. Pero hay nadie que se interese a los Epiplatis. Entonces hay petes que son conocidos desde muchos años. Pero no estaban despedidos. El grupo Sangmelinensis. Un grupo. Con. Especies. Que tiene pocas colores. Como Epiplatis sangmelinensis. Que son. Todos son especies difíciles para criar. Otra especie. Y. En. 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 en el grupo Epiplatis, dice que este pez es una nueva especie, pero parecen los otros. Especies Mecaman, y aquí otra población del mismo pez, un viejo macho. Y el último, Epiplatis S. Canus. Hay científicos que consideran que Epiplatis S. Canus es en el grupo de los Epiplatis Sexfaciatus, pero estamos, los guiadores, piensan, y hay otros científicos que piensan que es en el grupo San Merino y también el profesor Amin. Epiplatis S. Canus. He pescado este pez en 99 y he guardado y he criado este pez por 10 años, pero estaba en un pez muy difícil porque había un problema de sexfaciatus, un macho por 10 hembras. El grupo Singa, Epiplatis Singa del Capesterias, con una coloración un poco verde. Pero desde este año, tengo esta población, hay un grupo cuya, aquí, con una coloración dorada. Y la otra especie es Epiplatis Grami, que no tiene una coloración bien. Grami y Singa son peces que no tienen mucha coloración, pero son muy fácil para criar. El grupo Shaperi, con Epiplatis Shaperi y sus subespretes, hay siete, y Epiplatis Dajeti, Epiplatis Etzeri. Epiplatis Etzeri no se encuentra en el Hobbit, nunca he visto el libro. Estas son viejas fotos de Epiplatis Shaperi, Epiplatis Shaperi, Kongoma Nacional Park. Como hay pocas gentes que se interesan a los Epiplatis, hay muchas poblaciones y peces que no son por mucho tiempo en el Hobbit. Epiplatis Shaperi, que tiene aletas rojas, otras subespretes, Epiplatis Shaperi-Sherjuskoy. El más conocido de los Epiplatis es el más conocido de los Epiplatis, porque se encuentra en el comercio. Epiplatis Dajeti Monroviae, dos machos que paradan, y una nueva población que tengo, Dajeti Monroviae Duotana. El grupo Sexfasiatus, hay Epiplatis Sexfasiatus y su subespretes, hay tres, Epiplatis Toluensis y Epiplatis Lenshipontratis. Aquí Epiplatis infafasiatus infafasiatus, población de Ndonga, otra población, son peces que no tienen muchos colores. Epiplatis infafasiatus ratkei y lingbe. Epiplatis ratkei se ve, hay pocas diferentes dentro de los subespretes de Epiplatis infafasiatus. Epiplatis infafasiatus, ratkei es cuando tiene dos rayas amarillo a la cora, otra población. Epiplatis infafasiatus ratkei y lingbe. Epiplatis infafasiatus denqueri, antes se llamaba... Cuando he pescado este pez, había dos colores en el biotoco, había macho naranja y macho amarillo. Epiplatis, otra población, infafasiatus denqueri, visión. Este, hay una moda de este pez porque tiene color brillante. No estamos seguros que es en la subetc senkeri. Antes le ponemos en la subetc senkeri porque tiene las dos rayas amarillas en la cola. Pero ahora, pero después tiene un color azul y un cuerpo más... El once, como tú dices, fin... ¿Qué? Alargado. Alargado. Sí. Alargado. Así. Entonces, ahora le llamamos infafasiatus affinis senkeri, pero no estamos seguros del nombre. Se necesita mucho trabajo con los epiplatis, pero ahora no hay un científico que ya tenga. Epiplatis infafasiatus affinis senkeri, acoc, también tiene la cola amarilla y no estamos seguros que es un senkeri. Otra especie, epiplatis longivantralis, de togo. Otra especie del togo, epiplatis togolensis. Hay poblaciones que son más azul, como este, y otras que son más doradas. Y el último que se encuentra en Gabón, epiplatis sexfasiatus capesterias. Otra población que no es de Gabón, porque lo ronquirió en el pescador, que tiene una forma diferente también. Un ejemplo de problema de sistemática con los epiplatis, la sistemática del grupo sexfasiatus, un rompecabetes. Se ve aquí que hay cinco epiplatis, cinco taxon. Sexfasiatus, infrafasiatus infrafasiatus, infrafasiatus ratkei, infrafasiatus senkeri y togolensis. Pero depende del científico que estudia el grupo. Por ejemplo, Segers, los nombres de los peces cambian según Segers, o según Wildecamp, o según Norman, o según Lazara. Todos tienen una opinión diferente. Por ejemplo, aquí, en Francia, le llamamos epiplatis infrafasiatus ratkei. Pero, en Alemania, se llama epiplatis sexfasiatus ratkei, porque Segers considera que la especie de infrafasiatus no es valida. Los americanos le llaman epiplatis infrafasiatus, porque para los americanos, que según Wildecamp, todas las especies de infrafasiatus son las mismas especies. Y, en último, en Alemania, hay también un científico que se llama Neumann, y Neumann piensa que todos son especies valides. Entonces, le llama epiplatis ratkei. Entonces, para los nombres de este peces, en los concursos de Kiri, depende del científico del país, o depende del criador. Por ejemplo, yo le voy a poner el nombre epiplatis infrafasiatus ratkei en la bolsa, pero gentes de Alemania van a poner epiplatis ratkei. Entonces, hay alguna vez que el mismo pet de la misma población puede encontrar con dos o tres nombres en el mismo concurso. Otro género, el género approcherus, que tiene las especies approcherus lineatus, panchax, con dos subespeques, de I, con dos subespeques, Blochie, Parvus y Kirchman. También hay problemas de sistemática. Se ve que Aprocherus panchaxiamensis, Wildecamp y Seguers piensan que no es valide. Y también Blochie, Parvus, Neumann piensa que no es valide. Otras cosas. El más conocido, porque se encontraba en el comercio, Aprocherus lineatus Gold. Aprocherus panchax Saigon. Aprocherus panchax tiene un aire de distribución muy importante en Asia. Y Aprocherus DI, con dos subespeques. Aprocherus DI DI. Y aquí Aprocherus DI Berneri. Otagua forest. Que tiene alas. Los últimos del grupo son todos petes de pequeño tamaño. y que no son muy difíciles para criar. Que tienen no color brillante, pero reflectos. Aprocherus Kirchmayeri. La hembra. Otra población. Y Aprocherus Parvus. Por mí, no puedo decir el nombre de una... Cuando se ve un pez de este grupo no puedo decir si está un Parvus, un Broky, un Kirchmayeri, por mí. Todas son las mismas. El género Pashiponshaks hay 8 especies, pero pocos se encuentran en hobi, porque no tienen colores brillantes. Pashiponshaks con maronotus. Había en el biotopo dos colores, rojo y azul, y este es el rojo. Pashiponshaks Sakerani. Otro que se encuentra no en Madagascar, pero en islas que se llaman Seychelles, no sé cómo se llaman en español, Pashiponshaks preferidos. Abajo a la derecha se ve un pez de importación comercial, pero el viejo pez en la diapositiva es un pez que Patrick Durand ha pescado en 2002. Otros géneros son epiplatis, afiplatis, episeño y fenalbachi. Epiplatis annulatus fondier, depende del científico que... En Francia le llamamos pseudepiplatis, pero puedes encontrar con el nombre epiplatis. Y según las últimas obras de Glen Collier, ahora tenemos que le llamar epiplatis. Epiplatis annulatus, una población de fondier que estaba pescada por Christian Collier. Otra población, que es la más colorada, es el epiplatis annulatus, Monrovia. Otra pequeña, que es muy difícil para criar, es el epiplatis de Boisy. Ahora, géneros que no son ahora en el mismo grupo. El grupo epi semion. Epi semion, cristalin horo, istedu. Muy difícil para criar, hay pocas gentes que han hecho la la cría de este pez. Un pez mífico. El género Fenerbahce. Antes se llamaba Adamas, Adamas Formosus. Adamas porque en latín es el diamante, el diamante brillante, la escama brillante que el pez tiene encima de la cabeza. Pero después un científico de Turquía ha visto que había otra especie, creo de planta, no me acuerdo, de insecto que tenía el nombre Adamas. Entonces ha cambiado, ha hecho la descripción de este género Fenerbahce porque el científico estaba un aficionado de fútbol. Sin llamar a Jean Hubert, el francés que había hecho la primera descripción del género Adamas. Jean Hubert ha intentado cambiar el nombre de Adamas en Adamans. Pero la comisión científica de nomenclatura ha dicho que el nombre Fenerbahce estaba valido. Entonces, después, Jean Hubert ha estopado su actividad de descripción por dos o tres años. Ahora creo que empieza otra vez. Pero esta historia enseña que hay argumentos que no son muy científicos en el trabajo de los científicos. Otra espéteza, Fenerbahce de Rosy, que es una pequeña espéteza. No es fácil. Y muchas gracias. Si tienen preguntas, con un de responder. Nosotros hemos tenido problemas con varias especies, con las fáciles además, Fasioratus, Fronofi, también con Legarda, porque ponen muchos huevos pero todos se ponen blanco. ¿Y tal vez la luz? ¿Puede ser? Puede ser la luz. O puede ser también, con algunas especies difíciles, hay periodas cuando los huevos, cuando los huevos son buenos. Tenemos que mirar muchas veces en el mod para ver si, para conectar huevos porque por algunas semanas los huevos son buenos y después son malos. También con las parejas pobres. También con las parejas pobres, muchas veces hay un problema con los huevos. Y también hay veces difíciles como el de Gardaé o ese Canus que hay pocos huevos y muchos que son blancos. Y cuando tienes pocas pocas alemines, hay muchos que se morían porque no toleran la policía. ¿Me preguntan? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez, disculpando, para mi español. Perfecto. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.